...tú lo llevas en tu carrera, como es la conducción, como es el modelaje, para ti derecha y saca lo que dios te dio, por favor. Eso. Coméntame, ahorita estás apoyando a una institución, ¿no? Este, por el bien de... Ahora bien, estos boletos que vamos a conseguir, ¿dónde los podemos conseguir? Bueno, los pueden conseguir vía Facebook, en la página de Casa Santa Ana, o también comunicándose conmigo desde como MarilynDHZ en Facebook, y pues ahí estaremos hablando para ver cómo les doy yo los boletos y cómo ellos no les pagan. Y recuerden que hay muchos premios, hay muchos premios en especial el que me voy a llevar yo, que es la moto. Así es. Igual, si no se puede, o dicen, ok, no te puedo comprar un boletito, si tienen ropa, juguetes, un kilito de arroz, un kilo de frijol, pero lleven la Casa Santa Ana, en verdad, dénse la oportunidad de ir y ver las instalaciones, y ver a cuánta gente se apoya en el bien. Y aparte de que te hace sentir bien. Te hace sentir bien. Bueno, sí también. Vaya, Marilyn, yo en una ocasión estuve por ahí, y vi el bien de mucha gente que llega a solicitar con una receta, porque hay gente en serio, yo soy pobre, pero hay gente más pobre que yo, ¿sí? Y les da la medicina. Sí, así es, Casa Santa Ana da consultas de doctor, psicólogo, obstreta, entre otras cosas más, a las personas de escasos recursos. Así mismo como se le da la consulta, se le da el medicamento totalmente gratuito. Apoyan a las personas de la tercera edad de escasos recursos, y pues dándole medicamentos para la azúcar, hipertensión, todo lo que se hace. Y sobre todo, que es real. Así es. O sea, eso también me gusta. A mí me gusta, yo siempre lo he peleado, que si tú quieres dar algo, dalo de frente a frente y de corazón, ¿no? No se lo pasas a alguien más, eso no sirve, sinceramente. Pero me da gusto que estés involucrada en todo esto. Y chingale más, porque veniste a cantar, ¿no?